Música Buenas tardes, bienvenidos a las informaciones de Canal 8. Comenzamos las noticias de hoy, jueves 5 de febrero, comentándoles acerca de la entrega de maquinaria que se realizó a dos emprendedores del sector rural. Ambos pertenecen al programa indígena PDTI. Los invitamos a ver la siguiente nota. La mañana del lunes 12 de enero, en el sector rural de Juana Manquiñir, se realizó la entrega de maquinaria a dos usuarios del programa PDTI Comunal Mapuche. A través de proyectos de inversión de INDAP, la señora Rosalía Terán y don José Ernesto Levimán fueron beneficiados con un motocultivador y una desbrozadora respectivamente. El proyecto también incluye el equipamiento completo de las máquinas y una capacitación para cada usuario. La desbrozadora le permitirá a don José mantener su entorno mucho más limpio, ya que sirve para arrancar pasto y todo tipo de malezas. Mientras que la señora Rosalía usará su motocultivador para trabajar la tierra, ya que todo lo que antes hacía con pala, hoy lo hace con esta máquina en forma más rápida y cómoda. El aporte de INDAP es de 500.000 pesos por proyecto y cada usuario debe aportar la diferencia del valor total de la maquinaria, lo que deja en evidencia el esfuerzo de cada uno de ellos por mejorar su calidad de vida. Que buena iniciativa que tuvo INDAP con estos dos emprendedores del sector rural de Juana Manquiñir. En otras noticias, hace un tiempo atrás se inauguraron las dependencias de la Escuela Rural de Centenario. Este queda ubicado a 12 kilómetros de la Comuna de los Sauces. Este 2015, los niños recibirán su año escolar con estas nuevas y modernas instalaciones. Los invitamos a ver la siguiente nota. Una nueva fachada luce la Escuela de Centenario luego de la reposición del establecimiento rural que hoy alberga a 10 niños en el sector del mismo nombre. El proyecto inaugurado alcanza una inversión de 46 millones que fue financiado a través del Programa de Mejoramiento Urbano en su línea de fondos de inversión educacional. Durante la ceremonia de inauguración se realizó el simbólico corte de cinta encabezado por el alcalde de los Sauces, Gastón Mella, el Ceremi de Educación, Marcelo Segura y la directora de la Escuela, Mara Lacroix. Se proyecta que, para el año 2015, el establecimiento contará con 20 alumnos que serán recibidos con nuevas y modernas instalaciones, las cuales simulan en su infraestructura una ruta mapuche, la cual se encuentra ubicada a camino a Lumaco por las Rosas, a 12 kilómetros de los Sauces. Luego de ocho meses de intenso trabajo, la escuela fue inaugurada con todo el protocolo y abrirá sus puertas el próximo año. El proyecto contempla una sala de clases, una sala multitaller, un patio cubierto, una sala de profesores y un baño. El alcalde de los Sauces, Gastón Mella, expuso durante la ceremonia la historia de la Escuela Centenario, que fue construida en sus inicios en un terreno que fue donado por el matrimonio Federico Guzmán y Balicrame. Además, agradeció a los presentes y expresó su alegría por la obra que se inaugura, convirtiéndose esta en su primera escuela construida durante su periodo alcaldicio. Hoy día es un día muy especial y nos encontramos hoy realmente contentos y felices en este lugar tradicionalmente conocido como Centenario, para dar paso también a la modernidad, al bienestar y al progreso que se verá reflejado en el futuro de los niños de este sector. Estamos inaugurando una escuela nueva. Con este acto hermoso, que no es otra cosa que la expresión de felicidad y gratitud por parte de la comunidad, de la directora y en particular de nuestros queridos niños, estamos entregando a ustedes esta hermosa construcción con un original diseño que ustedes acaban de ver. Asimismo, el Ceremia de Educación Marcelo Segura se dirigió a los presentes y comentó el nuevo proyecto de Plan Pinturas que incluye a dos escuelas de los sauces, que permitirá cambiar el frontis a los establecimientos antes de que ingresen a clases el año 2015. Valorar enormemente el trabajo que se está haciendo en la comuna, la forma como la comunidad participó también. Rescato una palabra que manifestó un miembro de la comunidad que decía, una comunidad sin escuela no es comunidad. Y yo creo que lo que vivimos hoy día, el cariño de la comunidad con la profesora, con su directora, la historia y la memoria colectiva que está detrás de esa escuela, que era una donación de una familia que tenía un fondo en ese lugar y que lo donó para una escuela pública y que hoy día el Estado reconoce ese aporte a la familia y lo transforma en una infraestructura para todos y para todas. Qué alegría para los niños que ya están estudiando ahí y por los otros que se van a ir matriculando con el tiempo. Vamos a una pausa musical y ya regresamos con nuestro segundo bloque de noticias. Ya estamos de vuelta con el segundo bloque para seguir con las informaciones locales. Hoy les dejaremos un extracto con los temas más interesantes de la entrevista realizada al juez del juzgado de policía local de Los Sauces. Toda la información que usted necesita saber se la contamos por las pantallas de Canal 8. Buenas tardes, quiero presentarme. Soy Marcelo Díaz Agurto. Soy el juez de policía local de esta ciudad de Los Sauces. Este cargo se creó en abril del año 2012. Desde ese momento estoy ejerciendo este cargo y soy el primer juez que existe en esta ciudad. Les puedo contar brevemente que hace un par de años atrás fue surgiendo la necesidad de que las comunas que no tenían juzgado de policía local pudieran contar con alguno para evitar el desplazamiento de sus ciudadanos a otras ciudades. En el caso de Los Sauces, estaban ligados al juzgado de policía local de Purén. Y eso significa que cada vez que les aplicaban una multa o los citaban al juzgado, los saucesinos debían recurrir a Purén para solucionar sus problemas. Con la creación de este juzgado, se logra atender directamente en esta ciudad a cada una de las situaciones que recurren a este tribunal. Este tribunal está compuesto por el que habla, en calidad de juez, y además por una secretaria que es mi ministro de fe. Ahora, este tribunal es un tribunal bien especial porque en el fondo tenemos la denominación de jueces, pero sin embargo no pertenecemos al Poder Judicial, sino que nuestro empleador es el municipio. Por lo tanto, yo tengo una doble calidad de funcionario municipal, pero mi fiscalizador es la corta de relaciones de Temuco, en este caso. Y para ello viene una persona, puede venir un ministro a fiscalizar cómo estoy realizando mi trabajo. Ahora, los juzgados de policía local se dedican básicamente a sancionar y dirimir todos los conflictos que se producen con ocasión de accidentes de tránsito. Cuando ustedes ven a un carabinero y les aplica una multa, esa multa deben venir a pagarla a este tribunal. También vemos situaciones domésticas como son las situaciones de consumo de bebidas alcohólicas en la calle o el andar circulando ebrio en la calle que son faltas y que por lo tanto llegan a la competencia mía. También vemos todas las situaciones en que las ordenanzas municipales establecen multas, ya sea de escombros, ruidos molestos, situaciones domésticas que se producen y que resolvemos nosotros. Estas competencias nos dan toda una ley, nos va señalando qué es lo que tenemos que hacer y en qué parámetro sancionar. Nosotros no sancionamos porque se nos ocurrió hacer algo, sino que tenemos una ley que nos permite aplicar un monto determinado de multa y además regirnos por cierto procedimiento, el cual no podemos obviar. En cuanto a nuestro financiamiento, los juzgados de policía local son financiados por las municipalidades respectivas. Y dentro de lo que aporta un tribunal al municipio están todos los dineros obtenidos por concepto de multas. Ello no significa que nosotros somos recaudadores municipales porque el monto de las multas está regulado por ley y también yo como juez puedo modificar alguna multa de acuerdo a mi criterio. Soy libre en eso. Es bueno aclararlo porque hay personas que piensan que los juzgados somos entes que pretendemos obtener dinero para el municipio y de alguna forma generar o aumentar la finanza, pero no es así. También puedo señalarles que nosotros estamos íntimamente vinculados a ciertos organismos externos que colaboran con nuestro quehacer. Básicamente, Carabineros de Chile es un elemento, una institución que trabaja permanentemente con nosotros. No solamente aplicando las multas y sancionando a quienes cometen infracciones, sino que además ayudándonos a resolver problemas a quienes damos órdenes de investigar. Ellos son encargados en estas ciudades que no hay casas certificadas de entregar y notificar las distintas situaciones que nosotros realizamos a las personas. Y eventualmente pueden acudir al llamado que nosotros hagamos para pedir el arresto de determinados individuos. También puedo comentarles que se ha producido en estos dos años que llevamos trabajando que al lado nuestro, en nuestras oficinas, funciona la Corporación de Asistencia Judicial y muchas veces pretenden confundir o confunden derechamente la actividad de uno y otro. La Corporación de Asistencia Judicial es un organismo que presta asesoría gratuita a través de abogados postulantes que están aún sin recibir su título. Estudiantes de derecho. Y ellos ven distintas situaciones de familia, de materia penal, incluso de policía local. Pero son personas distintas a nosotros porque nosotros somos un juzgado. Un poco incluso más allá, también se encuentra el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene una función netamente investigativa penal. Quiere decir que ellos ven todo lo relacionado con los delitos. Jugada por policía local no vemos ningún delito. En estos dos años que hemos estado viendo las causas que se presentan, puedo, a modo general, decir que los accidentes de tránsito son nuestra mayor clientela, entre comillas. Es decir, son las personas que vienen a pagar las multas del tránsito. También por la ubicación geográfica, las multas que aplica el MOP, el Ministerio de Obras Públicas, a través de las plazas portátiles de pesaje. En que, como hay muchos camiones, madereros específicamente, son multados porque exceden el peso establecido por la ley y nosotros somos competentes para aplicar esas multas. También es muy... Yo creo que ha bajado un poco que en los sauces al principio había muchas multas o sanciones por estar en la calle bebiendo alcohol o también circulando en estados de unidad. Afortunadamente, parece que los saucinos han un poco entendido cuáles son las reglas y las sanciones y ya no es tanto. No puedo referirme a ninguna otra situación especial porque, en general, los sauces y sus ciudadanos se portan bastante de ello. En cuanto a la multa o las sanciones que aplica un juez de policía local, hay toda una reglamentación al respecto. Te lo puedo señalar que nosotros podemos partir aplicando una amonestación verbal. Es, entre comillas, retar a la persona y señalarle que si lo vuelve a hacer, a cometer la infracción por la cual llegó acá, va a tener una sanción mayor. Puede ser una amonestación escrita, puede ser una sanción mínima que en peso pueden ser 5.000 o 10.000 pesos. Y podemos llegar a las sanciones más altas que son, por ejemplo, en materia de tránsito, la infracción es gravísima. Las gravísimas son dos, que es pasar un disco pare y la segunda es manejar sin distancia de conducir. Situación que se da mucho aquí en los sauces. Hay mucha gente que por vivir en la zona rural y muchas veces por pocos estudios, no tienen licencia de conducir y aún así recurren esporádicamente a la ciudad a sus tareas mensuales y si son sorprendidos porque la niña tiene una de las sanciones más altas que hay en materia del tránsito. También las sanciones del Ministerio de Obras Públicas por exceso de pesaje de los camiones son sanciones que pueden ser hasta millonarias. Lamentablemente, esos dineros no son recaudados para el municipio sino que para el mismo ministerio a través del fisco. Bien, espero que esta entrevista pueda un poco ayudar a la gente a entender qué es lo que hace el juzgado por si al local. Está una institución nueva, llevamos dos años aquí en los sauces, estamos contentos porque hemos podido solucionar muchos problemas que generaba el tener que trasladarse a la ciudad de Purén y por otro lado se personaliza, se va conociendo a las personas. Espero que los saucinos se porten bien, que no cometan infracciones y por lo tanto que este juzgado siga con la tranquilidad que lo caracteriza hasta ahora. Gracias. Ya regresamos para el último espacio de nuestro programa. Hoy les contaremos acerca de las picadas y restaurantes que existen en la comuna de Los Sauces. Para ello, nos encontramos con la señorita Liliana Guidotti que nos contará acerca de estas picadas y de restaurantes. Buenas tardes, Lili. ¿Cómo estás? Hola Camila, muy buenas tardes. Bueno, para mí siempre es un gusto estar acompañándoles y entregándoles diferentes datos que les puedan ser de utilidad. Hoy, por ejemplo, hablaremos de los lugares donde podemos ir a comer. Hay variados locales con una amplia oferta gastronómica en nuestra comuna. Recomendí muchos de ellos para traerles las mejores picadas para comer este verano. Comenzaremos con el local Valdebenito Express. Es un local que ofrece todo tipo de sándwich como completo, churrasco, barro en lujo, quesos calientes, etc. Los valores van desde los 800 pesos que cuesta un completo hasta los 1800 que cuesta un barro en lujo. También nos ofrece colaciones a 2500 pesos. Estas incluyen un plato de fondo, ensalada, pan y tienen tres platos a elección. Para los que no tienen ganas de cocinar y quieren comer algo diferente, pueden acercarse a Valdebenito Express y disfrutar de una rica chorrillana o una tabla. El valor es de 6000 pesos y es para cuatro personas. Está ubicado al alquilado Juan Trinfe dentro del Servicio Centro de Combustibles de Opio. Y muy cerquita de Valdebenito Express, cruzando la calle, nos encontramos con el restaurante Valdimeño, una apuesta diferente y totalmente novedosa para nuestra comuna. Digo diferente y novedosa porque por primera vez en nuestra comuna contamos con un restaurante que nos ofrece comida peruana. Entre los platos que nos ofrece encontramos ajilallina, plomo saltado, ceviche y seco de cordero. Cada plato típico cuesta 3000 pesos. Aparte de eso encontramos colaciones que incluyen plato de pronto, ensalada y postre a un valor de 2500 pesos. Y para los que quieren disfrutar de un buen traiguito ahí encontrarán un pico sour peruano exquisito, también piña sour y mango sour. Todo preparado a la peruana. El horario de atención es de lunes a jueves de 8 de la mañana a 10 de la noche. El viernes es hasta las 12 de la noche y el sábado se extiende el horario casi hasta las 3 de la mañana. Y si el especialista de colaciones se trata no puede dejar de visitar el lustería 2000. Se encuentra ubicado en Gustavo de la Romana. El horario de atención es de las 12 del día en adelante. La colación tiene un valor de 3000 pesos y consta de un plato de fondo, ensalada, pa y jugo. Son 3 platos de elección. Y en la entrada de nuestra comuna por el acceso a los sauces por calle Barrozarana nos encontramos con el restaurante de los sauces. Un local nuevo, amplio, muy rústico que nos ofrece todo tipo de sangre. Cazuela, papas fritas, bistec a lo pobre y todo tipo de extra. El horario de atención es de lunes a sábado de 9 de la mañana a 11 de la noche. Y por la misma calle Barrozarana a pocos pasos del café restaurante de los sauces encontramos una picada de los venjas. Especialista en comida de paso. Ellos nos ofrecen variados antes desde completo, churrasco, barronlucos, chacarelos y muchos más. Sus valores van desde los 800 pesos hasta los 2.800. El horario de atención es de las 11 de la mañana hasta las 1 de la mañana. Con un servicio totalmente diferente encontramos el restaurante Bienvenido. Este local está ubicado en calle Aníbal Pinto 635 y nos ofrece una amplia variedad de servicios como comidas típicas, asados, parrilladas, a pedido. Es una excelente opción para ir al fruto de un rato agradable en compañía de amigos y familiares. El restaurante Bienvenido también cuenta con un servicio de atención completa a empresas y turistas, servicio de banquetería, ecotelería, comida y alojamiento. Los valores de las habitaciones van desde los 10.000 hasta los 15.000 pesos en habitaciones individuales y 20.000 pesos la habitación matrimonial. También encontramos almuerzos que parten desde los 2.000 pesos en adelante. El horario de atención es de los domingos desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche para todo público, pero la gente que necesita hospedaje funciona durante toda la noche. Camila, ¿eso sería todo por ahora? Ya nuestros televidentes están al tanto de la amplia oferta gastronómica que hay en nuestra comuna. Pudieron ver que tenemos muchas alternativas para diferentes gustos y al alcance de todos. Me gusta entonces el trabajo que hace Liliana que recorrió todos los restaurantes de la comuna para hacer este impecable trabajo. Liliana, como siempre, es un gusto tenerte con nosotros por las pantallas de Canal 8. Así es Camila, el gusto es mío. Me encanta traer estos datos a la gente que puedan saber dónde pueden ir y no se aburran quedarnos en las casitas este verano. Hay que disfrutar, los sauces tienen altos lugares y por eso estamos trabajando para que ellos puedan saber dónde tienen que dirigir. Muchas gracias Liliana. Hasta aquí dejamos la revisión de las informaciones por las pantallas de Canal 8. Nos encontramos el lunes con la entrevista a Francisco Sandoval encargado de vivienda con quien conversaremos acerca de comités y subsidios de la comuna de los sauces. Sigan compañía de nuestra programación. Nos vemos en una próxima edición. Buenas tardes. Gracias por ver el video.